¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp No se puede brincar, no se puede brincar. ¡Corre! ¡Madre del amor! ¡Hostia santa! ¡Corre! ¿Daño a la mitad? ¿Pero por qué? ¡Se quedan 40! ¡Hostia! ¡Pero iré a ti! ¡Tengo que iré! ¿Malas armas? ¿Qué me pasó? ¿Hay un lagazo? ¿La Virgen? ¿O algo así? Sí. ¿Serán malas armas pero hacen un daño de la Virgen? ¿Llevo 1600 de daño? ¿En serio? ¿Tantas armas que me puede tocar y me toca el colibrí? ¡Y no estoy terminado con ti! ¡Ven aquí ahora! ¡Pero no quiero estar cerca del main este! ¡Pero necesito darte un doble damage! ¡Pero no quiero darme un doble damage! ¡En donde hay el revive! ¡Que realmente no se como funciona! ¡Oh jajajaja! ¡Que arriba! ¡No se me mata el main! ¡Hol! 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 ¡Esta es el mecanismo! ¡Voy a sacarte de 1x5! este tipo de partidas contra el boss, o si es que ando super lagueadisimo, porque sé que tengo lag. No me mato porque es manco el men. Esa es buena. No se como se trepa ahí arriba, pero esa es muy buena. Venga, venga, que le quedan 15 mil y estoy arriba con la mayor cantidad de daños. Venga, 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 venga. A correr. No, 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 no. Esto no me conviene. Corre. Suerte que son 15 segundos nada más. Para atrás. Tengo 7 mil casi 8 mil de daño. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Cómo me mato. Me mato. No sé cómo me mato, pero me mato. Pierdo los puntos que hice porque 8 mil puntos no está mal. Le quedan 10 mil, por favor, dígame que responde otra vez. Sí, 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 ok, ok. Ok, ok, ok. Le quedan 10 mil. Le quedan 10 mil solamente. Que no es mucho realmente. 10 mil de daño es... Al menos normalito, yo diría. Vamos a ver si tenemos... Tenemos medio daño. Tenemos medio daño. Este arma es mucho mejor. Hey, Vue. Vamos a huggar este arma, ¿sabes? Pobre men. ¿Dónde está el men? 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 ¡Sí! ¡Sentren bien! Seguí del men, que se va a survive. Dejara al menos, Francisco. ¡Jajajajaja! que es algo chévere y entretenido, vamos a jugar una partida rápida yo creo, para complementar el video, yo creo eh... si, yo creo que si mira, tenemos una skin gratis, me gusta la calabaza y me gusta la del ángel, así que bien, vamos a hacer un deploy rapidito, vamos a jugar una partida para complementar eso, es la primera vez que lo hago así que, no está mal está entretenido hostia me mandaron a cuenca me mandaron a desaparecer del planeta a ver si tenemos suerte otra vez con dentro ¿quién me mató? me mató uno, yo no estaba ahí ya pero bueno ¿quién me mató ahora? ah, of course tenía que entrar a la partida la loca de Ricarda ay, por favor ya dio a cinco, loco ya empezamos todavía no es que no he podido es que esto se tarda tanto en recargar no puedo, loco no puedo fallo todos los disparos fallo todos todos, todos, todos los disparos no puede ser, loco déjame por lo menos acertar una hay uno campeando en el techo que lo sé que está campeando ahí pero no me dan una asistencia ni nada los de mi equipo no matan a nadie coño, ya era hora men ah, este ¿qué? lagazo de la virgen este es el peor juego que me puede tocar yo creo bueno, no te creas tampoco tampoco es que me ha salido muy mal aquí me acabo de hacer una 4 play muy rica ya se acabó la partida loco yo quedé como quinto what the fuck bueno, pues sí esta es la partida yo quería una partida de complemento pero vaya fail pero nada chicos espero que os haya gustado la partida de hoy y saben que si les gustó de vender like comentar suscribirse y hasta el próximo video chicos